¿A vos te vale amor? Sí, ahora en la noche me la llevo Yo me sumo a la tabla Ahora en la noche me la llevo porque ahorita vamos a ir a hacer lo de la presa Ahora en la noche te me callas Ahora en la noche me la llevo a Sonsonate ya que estamos de fiestas patronales en honor a la Grigen Candelareña Miren y todas de rojo No se puede decir No se puede decir Ya vieron No, a las dos Solo que no han visto lo publicamos a las dos Barones, que dicen Llevamos a las niñas y las subimos al Tagadá con tacones ahora ¡Mira! Lo único que de todas llevas una gana Volada así de puja Si Tu piedra es que ella quebrajada Que dice que no quiere subir el Tagadá Dice Yo me subo pero con la condición que te suba por primera No, lo vamos a subir juntos todos Los tacones Ustedes con tacones No importa Pero vos que también te tienes que Mira Kili, ya imagino la que tenga los tacones de aguja Así va Ajá, cuando vos caigas papá se te van a ir así con patadas al pecho No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Entonces, recto Me las voy a llevar ahora con tacones Se han ido así A las fiestas que hayas A las fiestas que hayas A las fiestas A las fiestas Lo que pasa es que Él le dijo Voy a venir a las fiestas de una u otra manera Y ya A las fiestas Va a haber esto Va a haberlo Espérate, espérate Ve si va a haber hombre Mira Lo que pasa es que A las mujeres Les presento a Adana Les presento a Adana A la que le gusta la banana Pobrecita Y si le gusta pues Joana Si le gusta la banana Mira Estaba diciendo que se quiere pintar el pelo rubio Que manda así Que no pinte Se me hizo ¿Por qué decir que tu hermana Adana se lo va a pintar así? Tu hermana Adana Dijeron que Franklin está enfermo No sé yo ¿Quién dice que está enfermo? No, pero No, pero No, pero No, pero No, pero Chicle ¿Cuánto ha pagado? No sé La verdad Ahí viene Ahí viene Paguen 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 Hoy sí Calma Hoy sí les está exigiendo A todos que les pague Porque el juegue se tiene que ir a poner las uñas Y se tiene que ir a pintar el pelo Ah, es cierto Por eso lo está haciendo Revise Revise Cuánto suero ahí está anotado de Franklin Por favor Revise la cámara No Ayer pagó Franklin también fue víctima de la chicle Porque pagó 8 dólares por el colado Por el aloe 8 dólares Pero tiene como que no paga ¿A quién? Es que varios me han dicho que Frankie no paga No paga Ah, Killy me dijo Ah, Killy me dijo Ah, mire Miren Killy es el que estaba diciendo eso No, 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 no Lo que yo estoy diciendo es esto Que todos los verdades A todos les están A todos les está exigiendo que les pague Porque el juegue se tiene que ir a venir ¿Quién quiere venir a chicle? Pero mire Esta anotada Aquí viene a estar Aquí viene a estar Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Esto Estoy indignado Voy a ir a la profesoría del consumidor Vos me lo has tapado a 8 dólares Y me están diciendo que vale 5 Y tú eres 5 Pero yo papá tapo las uñas Ya ven Ya ven Ya ven Pero, espera Pero, calma ¿Cuánto recibe usted de estos 8 dólares? No, pues nada Nada Pero, ¿quién tiene que renegar vos Si tenés salón de belleza y toda la cosa? Sí, imagínese Y la billetera Si tenés salón Peor Está peor Y no aquella vez estaba contando pistola Peor o mejor 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 Hey, Kylie ¿Qué tan cierto de que vos los vientes 10 y manejas? Ajá Mentira, yo no sé quién le haga lo que ¡Ah! ¿Qué tan cierto de que tenía un cuarto de agua? ¿Qué? Un cuarto de agua ¿Qué? Un cuarto de agua ¿Qué te hacía falta ahí? Los pavos Dice una chiquilita No, a mí no me compra Es que no paga Ay, no Chiquilín este de arriba Me ha ido a cobrar los aloes Y miren Y no se fijo que esta semana Y le vuelvo a repetir Esta semana Todas las andan cobrando Antes del jueves Tienen que ir a sacar para la hume Y el pelo Hoy día hay pago ¿Pres? Ahora cobro ¿Sabes qué me dijo Kylie ahorita que estaba sentado ahí? Porque se acercó a mí Y me dice Y me dice ¿Sabes qué? Te invito un jugo Y me dice ¿Aquí todavía tengo dinero de don Johnny? ¡Ay! 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 ¡Es cierto! Venía 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 Yo te vi desgraciada Se metió allá Y aquí supuestamente va a ser su puerto Y se saca el dinero Y saca No sé cuál Y se le metió aquí Solo dejó quince dólares aquí ¡Vaya de Johnny! Le vino a decir usted Aquí tengo el puerto Y solo la mitad le dejó a tres Y ahorita que alguien en el micro Me dice la chiquín Así como es la tona de la De esta Por favor ¿Quién va a comer a topa y trae hambre? ¡Ay no! No No Esos fueron ustedes Que nosotros nos fuimos Miren Voy indignado Me he levantado Indignada Me he levantado a las cinco de la mañana Me he levantado a las cinco de la mañana A las cinco de la mañana Me he levantado el día de ahora Pero les quiero decir algo Nosotros con la Mona Y la Jocelyn Dando vueltas ahí en Sonsonate Con una gran trabazón Y también aquel Y estas cuando yo llego Ya venís y comiendo en un restaurante Todavía nosotros con hambre O sea que por eso vienen a esta hora Por eso Después이어 nos dando el vestido Y despegamos Espejame Cuán Aquí me lo acabo yo Nosotros pasamos dos horas camaradas ¿Qué hicimos nosotros? Fuimos a un comedor Pobrecita Esperate Terminamos de comer Yo lo pedíamos como 5 veces, ya voy, ya voy espérenme, fuimos a venir con los vestidos y nosotros todas las tichas nos fuimos para el microbus a esperarlo a él, ¿qué hizo él? él fue a comprar, no sé dónde fue aquí, que allá y todas las cosas oye, le voy a explicar algo oye, mi barra de Santiago que no conoce mi barra de Santiago ¿qué es? pobrecita mi amor, ¿cómo no me voy a conocer con que conozco México? ¿cómo no me voy a conocer pero no, pero se supone que ustedes se fueron después para aprovechar el viaje ustedes se fueron y nosotros allá andábamos dando vuelta en todos son sonates porque está bien lleno y bien cabal y todavía no se habían medido los vestidos y esperaron que yo llegara y no habíamos ni comido yo lo comí vaya bello nos va con el seco después una pregunta y usted no me va a mentir a que la mandaría a comer o antes de desayunar pero en este caso no te ayudo a mi si porque hicimos bastantes cosas en lo que vos te fuiste a estas dos horas nosotros fuimos a ver la banda, fuimos a ver los trofeos, fuimos a ver muchas cosas la banda, pero la banda que andaban en las calles tocando detrás de las carrozas a las dos de la tarde a las dos de la tarde es cierto que el seco te invitó a un licuado si, así dijo y me dijo que ya lo fue para allá nosotros con estos, bueno y la mona nos rebuscamos de un lugar a otro porque un tráfico hermano ese dolor de cabeza ha dado imagínense que las lleve a comprar hasta calzones y se van por otra calle nos tocó regresar nuevamente porque andaban perdidos ellos en Sansonate, la que conoce hasta México no, no, que yo sepa no sé, los bichos porque querían bueno, yo tengo por otras chiquitas si, es que esa es hay ahí una, la pequeña la que yo tengo en la cama también ¿sabes las que sigue? la, la de Nayeli tu bicicleta está buena todavía? ¿cuál? una que tenía chiquita encima de la de Nayeli se pueden ir así yo te chao minds armando es armando el 24 y tiene que saber de esa nomás que más grandecita no para el reto uno por uno porque no uno por uno y no te la presta es que la tuya si está buena para eso y bueno tenía una de esas garza antes de la otra grande la relaste pero pero estilo pandillera no al estilo montañesa bmx pregunta tenía vaya esto de kilis que nos toca hoy que toca que vamos a hacer que vamos a hacer hoy escuchen ahorita vamos a ir a una pasarela súper bonita lo que nos estaba pidiendo el público la vamos a llevar y vamos a llevar una pasarela súper bonita y vamos a presentar a deborah a ver las actitudes de habilidades de estas bellas y hermosas chicas pero pero mira quieres que te sea sincera digo sincera lo que pasa es que lo que pasa es que tanto mariconismo que ha venido a 4k que hasta se me están pegando las cosas y 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 ¡Safo! ¡Safo! ¡Safo!